La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El engaño de la serpiente. Vamos a leer Génesis, ahora el capítulo 3 y los versículos del 1 al 6. Dicen estos versículos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué estrategias utilizó la serpiente para contradecir la palabra de Dios? Para engañar a Eva. Bueno, veamos. En primer lugar, Satanás generalizó la prohibición específica de Dios. Cuando la serpiente conversa con Eva, le dice, con que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de estos árboles. Generalizó. Era de uno nada más. Los demás y todos sí se podían comer. En segundo lugar, Satanás contradijo la declaración de Dios. Dios afirmó categóricamente, si comen, ciertamente, dice el texto, morirán. La serpiente dijo, no morirán. Contradicción clara y abierta de parte de Satanás. Y en tercer lugar, Satanás acusó a Dios de ocultarles deliberadamente a ella y a su esposo información esencial. Al decirles, no, 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 lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, van a ser abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios. En otras palabras, van a subir de nivel, van a estar en mejor condición. Y claro, Eva fue tentada. ¿Por qué? Porque dijo, bueno, en lugar de haber cosas negativas, más bien me estoy enterando que van a haber más cosas positivas. y a quien no les gusta, pues las cosas positivas. Por eso es que de inmediato entró en duda. Sí, dudó de la palabra de Dios, del mandato de Dios. Dudó de esa seguridad que Dios había dado y de lo específico que Dios había sido con ellos. Dudó y tristemente pecó. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, dos lecciones. La primera, Satanás es astuto y mentiroso. No platiquemos con él. Corramos a platicar siempre con Jesús. Lección número dos. Nuestros razonamientos pueden traicionarnos. Veamos. Desde la perspectiva nutricional, el árbol era bueno para comer. Desde un punto de vista estético, dice que Eva vio que era agradable a los ojos. Desde un punto de vista lógico, el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Por lo tanto, en su mente, sin duda tenía buenas razones para hacer caso a las palabras de la serpiente. Y Eva, de esa manera, participar y comer del árbol prohibido. Desgraciadamente, esto fue lo que ella hizo pecar. Que no te ocurra a ti ni a mí. Bendiciones. 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 Bendiciones.